Es la penúltima noche de la Feria de Melilla y la zona de las atracciones y los juegos está a rebosar. Centenares de melillenses se acercan a los puestos para jugar a la tómbola y a los dardos. Vamos a hablar con alguno y a ver si se han llevado alguno de los premios. ¿Siempre suele venir por aquí al puesto de Arda? No. Bueno, ¿y ahora por qué has decidido venir a probar suerte? ¿Cuál es el premio que quieres? Un peluche. ¿Un peluche? Sí. ¿Alguna preferencia particular? No. ¿No? Bueno, vamos a ver qué puntería tiene. Ahí, ¿las has fallado todas? Sí. Bueno, ¿vas a intentar el otro día, no? Sí. ¿Vas a apuntar? Claro. A ver si me da suerte. Estamos en uno de los puestos de dardos de la feria. Vamos a hablar por aquí y nos van a contar cómo está yendo la noche. Sinceramente está muy floja, no hay comparación con el año pasado. No, eso es la feria en general, ¿no? Sí. ¿También es el último día? Bueno, el último mañana, pero esperemos que esta noche haya un poquito de gente. ¿La gente se anima y viene siempre a tirar los dardos? Pero casi siempre son los mismos, repiten los mismos. ¿Tienen buena puntería, estos que ya son conocidos? No, hay, hay, hay. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este puesto? En este puesto lo que tienen que hacer es, por un euro y medio, le damos tres bolas. Y tienen que tirar los tres muñecos hacia atrás, que caigan detrás de la tabla. Y si caen, les damos un punto. Van acumulando puntos y van sumando y van cogiendo premios mejores, que dan más puntos. ¿Con cuántos puntos me puedo llevar ese tigre? Seis puntos, es lo máximo que hay, seis puntos. ¿La gente se los lleva, suele hacerlo? Se le llevan mucho, lo que pasa es que los guardan para el último día, el domingo. Pero sí, hay mucha gente que va a esperar mañana que se llevan los muñecos grandes. ¿Cómo va la puntería por aquí? Fatal. ¿Cuántas lleva? No me he hecho ninguna. ¿Vas a intentarlo toda la noche a ver si te lleva algo? ¿Qué es lo que quiere llevarte? Lo que sea, un peluche. No hay ninguna así particular que le guste, ¿el loro? No. ¿No? ¿Cuál sea? Lo que sea. A ver cómo lo hacen. Aquí las niñas están jugando. ¿Las niñas están jugando? Sí. ¿Las llevan a jugar todos los años? Todos los años vienen, esto es lo que más les gusta. ¿Sí? ¿Alguna vez se han llevado algo? ¿Eh? ¿Alguna vez se han llevado algo? Sí. El primer día mi niña, mi lady, se ha llevado un oso, un oso grande. ¿Qué te has llevado? Un púho. ¿Cómo era de grande el púho? Sí. ¿Juegas todos los años al bingo? Sí. Y aún es pronto para saber si hay alguno de los ganadores en la tóngola porque todos están pendientes de los números que están saliendo y los que llevan en su cartulina. De todas formas, todo el mundo está por aquí dando vueltas, comprando turrones y comprando algodón de azúcar y disfrutando de un día más de la Feria de Melilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!